¿Cómo están Cracks? Yo soy Laura Prada y estos son los 11 titulares de Cracks Colombia para quienes estudian bien informado. En el último informe del Centro Internacional de Estudios Deportivos, donde se evaluaron estadísticas como centros, duelos ganados, regates exitosos, recuperaciones de balón en el último tercio de cancha y otros aspectos, Lucho Díaz es el tercer mejor delantero de Europa con un puntaje de 87.6 y supera a Cracks del tamaño de Lewandowski, Vinicius Jr. y hasta Mbappé. Solamente le ganan Karim Benzema que tiene un puntaje de 88.2 y en segundo lugar está Phil Foden con 87.7. Luego del polémico penalti cobrado a favor de Millonarios, en el inicio de los cuadrangulares finales, el Bucaramanga presentó un comunicado oficial en el que se quejó del arbitraje de Wiersmark Santiago y en el que además aseguran que debieron sacar a Marilla a Daniel Ruiz por simulación. ¿Ustedes qué opinan? La de Mayor sancionó con una multa de 16 salarios mínimos y 7 meses sin poder jugar a los jugadores investigados en el caso del supuesto amaño del partido de ascenso entre Unión Magdalena y Llaneros. Además, el equipo del Meta fue sancionado con una multa de 30 salarios mínimos. Quindío le ganó 2-1 a Bogotá por la tercera fecha de los cuadrangulares del ascenso en el grupo B. Ahora es líder con 7 puntos. En el otro partido del grupo, Fortaleza también ganó 2-1 a Tigres y quedó tercero en el grupo con 4 puntos. El Medellín, ya eliminado, jugará hoy contra Guadereña por la última fecha de la Copa Sudamericana. En la previa, Julio Comezaña dijo esto. Hemos reconocido que nuestro juego y nuestro trabajo no alcanzó. Fueron mejores que nosotros. No hay nada más que decir. En entrevista para el colombiano, Juan Carlos Osorio explicó por qué Marcelo Bielsa no sería un buen entrenador para nuestra selección, pues dijo. Si lo que pensamos en Colombia es modificar nuestra idea de juego, un entrenador como Marcelo le vendría muy bien al país. Pero si los directivos se mantienen en que hay que sostener el ADN y la posesión, no importa si es en defensa o ataque, simplemente agacho la cabeza y lo acepto. Pero Alemania modificó la idea y fue campeón en 2014. Francia también lo logró en 2018 y Bélgica ha estado muy cerca. Según el periodista Hugo Illera, el Tata Martino podría ser la nueva opción de técnico para elegir nuestra selección. Además, también aseguró que la federación ya ha hablado varias veces con él esta semana. Lo cierto es que cada vez aparecen más nombres para ocupar el puesto y la elección de un entrenador de momento se ve lejana. Nosotros no somos jueces, claro que repudiamos todo eso que pasa. Y ustedes, y todos. Más que eso no podemos. Cuando pasen las cosas, veremos. Es un tema tan sensible que tienes que pensar 74 veces las cosas que tienes que decir. Dijo Juan Román Riquelme a Radio 10 por el caso de Sebastián Villa. Forza Roma, una página aliada de la Gaceta de los Sports, aseguró que Luis Inisterra es el gran hit del Feyenoord en la previa de la final de la Conference League, que será mañana a las 2 de la tarde. Al finalizar la temporada, quiero agradecer a todos los compañeros, cuerpo técnico, directivos, ayudantes del club e hinchas. Un objetivo cumplido que no hubiera sido posible sin las voces de ánimo, aliento y trabajo de todos ustedes. Muchas gracias. Escribió Falcao en sus redes sociales al acabar la temporada con el Rayo Vallecano. Con solo 5 partidos en cancha, Lucho Díaz fue incluido en el once ideal de la FA Cup, votado por los hinchas. Comparte la delantera con Boyes y Minamino. Eso es todo en titulares. No olvides que en unas horas publicaremos el segundo video del día. Así que activa las notificaciones y no te lo pierdas. Yo soy Laura Prada y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!